hola amigos y amigas bienvenidos de nuevo a mi canal hoy tenemos un nuevo vídeo hoy vamos a estar aquí en el vizcaya de bilbao hoy vamos a estar con imanol ibarrondo coach de joaquín altuna entre otros pelotaris también de la real sociedad federación mexicana de fútbol y nos va a compartir toda su experiencia y su sabiduría hoy vamos a hablar ya sabéis de qué de lo que pasa aquí dentro pensamientos emociones etcétera etcétera con quién con él con imanol ibarrón bueno imanol es que ricasco gracias por venir al choco de idoate no sé si conocías el canal si sigues mucho la pelota pero gracias por estar aquí ya sabes que es un canal dedicado a la pelota a la pelota vasca al deporte y hoy te hemos traído porque muchos de los que están aquí te conozcan seguramente por todo lo que ya has hecho en el mundo del si llamarlo el coaching o el mundo de la del trabajo no mental de deportistas de personas de clubes etcétera pero habrá muchos otros que te conocieron porque la entrevista de joaquín altuna que fue la primera gran entrevista del choco te mencionó y dijo prácticamente que le habías cambiado la vida tú sigues la pelota ya empiezas con ese para ser cambiado de la vida ya sea tengo que negarte la mayor ya de entrada pero ya hablaremos de eso pues mira me gusta la pelota no soy aficionados o pelotas ale pero desde hace unos años trabajando con con joaquín yo creo que fue 2019 o 2020 no me acuerdo pues bueno pues le cogí más gusto le cogí más atención y va más al frontón y realmente sí que engancha no es un deporte realmente que cuando lo sigues un poco y conoces un poco más en profundidad pues la verdad es que pues te enamora porque porque bueno pues porque porque es espectacular y es apasionante no así es que desde entonces sí que la sigo un poco más estuve viendo el otro día el partido de parejas también ahí no el 22 21 con con eric y con eric haka con también tengo relación y bueno pues la verdad es que sí que me gusta realmente tú qué haces es decir está con la real sociedad la federación mexicana de fútbol deportistas personas pero tú qué haces esa es la pregunta del millón bueno todo muy claro la verdad pero sí que sí me gusta decir que que me gusta acompañar en el proceso de aprendizaje de transformación de las personas o de los deportistas no un proceso de cambio en el que algunos deportistas o bueno muchos deportistas deportistas vamos a llamarlo personas porque también bueno también trabajo fuera del deporte pues son personas como decía nic faldo no sólo los buenos quieren mejorar por eso son buenos entonces hay muchas personas que realmente sienten que pues necesitan trabajar otros aspectos de su de su vida para poder sacar su máximo rendimiento y uno de los aspectos importantes que uno tiene que desarrollar es aprender a pensar bien por resumirlo mucho entender que a ver que ir siempre de víctima siempre buscando excusas culpables justificaciones pues que está bien para un rato pero que no funciona no te ayuda a mejorar y asumir un rol más protagonista en tu vida pues bueno pues te abre más posibilidades no entonces mi rol básicamente consiste en generar conversaciones básicamente yo las llamo conversacciones no porque son conversaciones que te abren posibilidades de acción que no existen antes de la conversación una forma como que te abre un mundo de posibilidades pues que está cerrado para ti en tu forma actual de interpretar las cosas tú ves las cosas de una manera y desde ahí a veces te bloqueas y no ves alternativas no ves salidas y a veces cambiando tu forma de verlo cambiando tu perspectiva cambiando tu interpretación pues aparecen otras posibilidades que te ayudan a seguir avanzando y mi trabajo básicamente podría ser eso no soy un generador de posibilidades llamándolo así no me lo estoy inventando pero me gusta y cómo llegas a esto tú eras futbolista las deportista cómo llegas a esto que llevas toda la vida dedicándote a esto bueno no no la verdad es que no yo sí fui futbolista profesional en otra vida y bueno pues el recuerdo que tengo yo de mi vida profesional es que sufría mucho parece mentira no es un privilegiado un deportista de élite pero sufría mucho no por lo que me pasaba que no me pasaba nada malo no eran cosas del deporte no ganar perder jugar ascender bajar sino por cómo yo interpretaba las cosas entonces lo que me generaba el sufrimiento era que yo estaba eternamente preocupado no que va a pasar y sí y sí y bueno pues eso me generaba angustia me generaba ansiedad hacía que no disfrutara plenamente del privilegio de poder ser futbolista no yo creo que al final acabas convirtiéndote en maestro de aquellos problemas que has tenido que resolver en tu vida entonces como yo sufría tanto dedicado mucho tiempo a ver por qué coño sufría tanto y cómo podía hacer para sufrir menos y después del deporte pues después del fútbol monté una bueno yo soy licenciado en empresariales y alguna cosa más entonces tenía que hacer algo porque como no fue muy bueno pues tenía que ganarme la vida y monté una empresa de videojuegos y en unos años aquello había pues casi 40 personas trabajando allí y volví a sentirme como cuando jugaba otra vez muy agobiado muy preocupado muy angustiado con todo decía esto es una mierda yo no he montado esto para sufrir era el jefe era el jefe el jefe todo el mundo me decía no pues mi mujer se ha quedado embarazada yo pensaba no por dios me he comprado un piso no joder no te compres un piso entonces dije hostia esto no no funciona y en aquel momento pues pues empecé a pensar que igual era yo yo a ver si voy a ser yo el que no está viendo las cosas tú has mal entonado sí es que estoy más sintonizado no acabo de verlo y bueno pues empecé a buscar cosas y en mi vida apareció el coaching como podía haber aparecido cualquier otra cosa la verdad y bueno pues tuve un coach que fue excelente para mí me ayudó a ver las cosas de otra manera y pensé que si hubiera tenido con 20 años alguien así en mi vida que me hubiera ayudado así que tampoco hacía grandes cosas pero pero a mí me servía mucho pues pensé que hubiera disfrutado diez años de mí o que hubiera sido futbolista de élite toda la vida la verdad era un poco tronco pero pensé que hubiera disfrutado mucho más lo hubiera vivido distinto y en aquel momento pues decidí ser yo esa persona voy a ser yo la persona que ayude a otros a hacer este proceso no eso fue hace pues eso fue en 2006 o sea que ya te llevan para 17 años ahora y ahí empecé este camino y la verdad es que desde entonces pues me siento pues privilegiado de la vida no me han decido he tenido bueno todos regalos o cosas que van venir el universo es como que se confabula a favor y empieza a darte cosas situaciones personas aprendizajes experiencias que bueno no tengo más que agradecimiento desde entonces pues estoy en este camino esta entrevista seguramente lo verá de gente muy diversa tenemos espectadores explicados de todas las edades durante algunos deportistas que lo yo creo que lo que lo escucharán para poder ellos también hacerse su propio proceso de coaching durante la entrevista y después igual acudir a ti otros libros a otras cosas por ejemplo la primera vez que le pegue con la con la izquierda que es un libro de cabecera de casi cualquiera que sé que iniciar el coaching luego van a ver padres madres que tienen a sus niños niñas jugando a pelota o otros deportes que les vendrá bien también para esto y lo van a ver gente también que seguramente lo que quiere es hacer procesos de coaching entonces el coaching ha cambiado mucho yo recuerdo cuando empezamos con el tema del yo hice un proceso de coaching contigo que se formó contigo también cuando tuve la lesión de la mano a mí también realmente puedo decir que me cambió la vida me ayudó mucho más a saborear cada momento ya era tarde porque después no tuve que dejar pero me sirvió para la vida pero el coaching ha cambiado desde que se hizo muy popular con valdano su bizarreta dando conferencias etcétera hasta hoy en día a ver yo cuando me dicen eres coach me siento un poco etiquetado y un poco limitado es que no lo discuto mucho porque bueno más o menos la gente entiende lo que es el concepto y ya está no pero realmente yo en este proceso también incorpora otras muchas herramientas en algunos casos para mí fascinantes no que me permiten generar conversaciones de alto nivel que es lo que para mí el coaching tuviera que definirlo son conversaciones transformadoras por llamarlo así no pero hay diferentes metodologías que puedes integrar para que las conversaciones sean más enriquecedoras de alguna manera no y que realmente cuando trabajas con muchos deportistas incluso muchos veces a la vez cuando trabajas con un equipo y tienes una plantilla de 24 por ejemplo pues necesitas tener otros recursos que te permitan hacer procesos como más acelerados como como atajos para llegar a la esencia de las personas más rápido y que te permita pues trabajar más directamente como un coaching más estratégico vamos a llamarlo así y entonces en ese sentido sí creo que el coaching esencia sigue siendo lo mismo pero en mi caso pues bueno pues siento que no me gusta no me gusta no me da igual en realidad no que me llamen así porque creo que en muchos momentos yo no soy un coach ortodoxo vamos a llamarlo así o sea me permito muchos lujos o muchas licencias que cualquier asociación de coaching me diría que tú eres un petardo tú eres coach muchas veces posiblemente hablo más de lo que escucho con cual eso mismo ya iría en contra de la naturaleza del coaching pero más allá del coaching coaching para mí es una herramienta más que pongo al servicio del proceso de transformación de los jugadores a veces hay más cosas que puedes incorporar que puedes incorporar en las conversaciones y que también te ayudan a que los deportistas pues asuman lo que te digo no asuman un rol mucho más protagonista lo vivan de otra manera con otra serenidad un disfrute más más profundo no que en culto en situaciones incómodas que son muchas las que un deportista que tiene habitualmente no sea por derrotas por lesiones porque no juego por críticas por bajas formas por un millón de cosas pues a veces te generan una angustia que te impide disfrutar de tu profesión y mi desafío o mi objetivo es que aprendan a vivirlo de otra manera desde otro punto de vista con otra serenidad que les permita ver con más claridad decidir con más sabiduría y actuar con más virtud que sería una forma muy estoica de verlo que es otra de las herramientas por ejemplo para mí son esenciales también para trabajar con deportistas es el patrón que normalmente te encuentras cuando empiezas a trabajar con deportistas gente angustiada que normalmente deportista normalmente se empieza muy joven se encuentra con un mundo totalmente desconocido presión etcétera etcétera ese es el patrón normalmente deportistas que no acaban de valorar realmente lo que es su día a día y el estar ahí sí a ver no tanto angustia no quiero exagerar tampoco pero pero sí que a veces hay una pátina de preocupación innecesaria de ansiedad total está claro que el deporte de élite genera tensión la competición genera tensión y así debe ser no tú cuando vas a jugar un partido pues el día que no tengas mariposas en el estómago pues el día que te tienes que retirar el día que jugar no te suponga eso ese nivel de activación de tensión pues pues ya es algo está pasando pero eso es una cosa y otra que eso te bloquea hasta el punto que no te impida rendir que cualquier cosa que pase te tenga bloqueado una semana que no juego y esté enfadado cinco días que lo haga mal y esté cuatro días en hablar con nadie o más que esté perdiendo y esté bloqueado y angustiado dos semanas yo creo que el dolor es inevitable en el deporte de élite las derrotas duelen pues claro como no van a doler la pregunta interesante aquí es cuánto tiempo y eso sí depende de ti en realidad te puede doler pero que tú estés sufriendo innecesariamente por una derrota quiere decir que no estás pensando bien que no lo estás interpretando con sabiduría es decir que la experiencia que la vida está desplegando ante ti en este momento que es necesaria posiblemente si no no estarías viviéndola es para otra cosa y ahí está un poco la capacidad de empezar a pensar bien de empezar a tener un poco de serenidad empezar a verlo de otra manera hacer todas estas preguntas que está pasando ahora que necesito aprender de esto quién quiero ser ahora a qué no me estoy dando permiso a qué me voy a atrever que va a ser diferente preguntarte otras cosas no asumir un rol mucho más protagonista en tu vida en lugar de estar pues en la excusa permanente en la queja en el lamento en la buscar la excusa la justificación el culpable que te deja en un rol que está muy bien tú eres inocente la culpa siempre es de otro otro pero claro ser inocente te genera un rol que eres impotente en tu propia vida es decir no puedo hacer nada de mi vida porque son los demás eso es una ruina y un deportista un deporte ya no de élite cualquier deportista en realidad cualquier persona estamos llevando al ámbito del deporte el deporte élite el desafío es que tú aprendas a vivir sereno yo creo que da igual lo que pase evidentemente cuando ganas estarás contento pero no te vayas muy arriba ni cuando pierdas te vayas muy abajo y pues es una oscilación más así pero para muchos es aburrido no no pero yo creo que eso es una confusión yo creo que realmente yo creo que los jugadores de élite los muy 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 buenos viven así o sea con una derrota no les hunde y una victoria tampoco se vuelven locos ellos están más en el proceso de autosuperación de crecimiento personal de desarrollo de afrontar los retos y desafíos para seguir creciendo para seguir aprendiendo y mejorando no es una mirada diferente y durante mi por el camino pues el pastel va teniendo guindas a veces pero lo importante es el pastel o sea cuál es mi trabajo en quién me estoy convirtiendo quién estoy siendo que me estoy dando permiso que estoy aprendiendo en quién me estoy transformando no yo creo que ese es el desafío y desde ahí es ver cualquier situación que la vida te ofrece pues como un desafío o un regalo para para seguir haciendo ese proceso no todo el que acude a ti en esa situación normalmente entiendo que es gente o que ya ha pasado por su particular desierto o que está en su particular desierto no cuando tú estás bien normalmente y los libros y siempre digo los libros de autoayuda se leen mejor cuando estás bien que cuando estás mal claro sí pero normalmente que acude ya el que da el paso a un proceso de coaching es porque está en un callejón sin salida prácticamente entiendo claro si es así pero mira yo por ejemplo he estado cuatro años en la real sociedad hasta hasta este verano no eso es porque alguien ha interpretado ha entendido que el acompañamiento es necesario todo el rato no sólo cuando estás mal o tal sino es un acompañamiento permanente cuando estás mal y cuando estás bien que estás aprendiendo ahora quién estás siendo que estás descubriendo que es lo mejor que estás teniendo o sea que está pasando y cuando estás mal obviamente también tienes ese apoyo pero es generar una relación más normal más habitual más 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 ordinaria en el sentido que tienes conversaciones todos los días tranquilamente de forma que todo lo que está pasando lo puedes ir trabajando y vas descubriendo herramientas y vas y vas evitando generar una dependencia emocional también de no cuando esté muy mal voy al coach o al psicólogo o al que sea el desafío no es ese el desafío es que seas independiente que seas capaz de pensar por ti mismo de empezar a descubrir que tienes recursos para afrontar cualquier cosa que te pase en la vida pero hay que trabajarlo y desarrollándolo en el día a día no hace falta que tengas un punto de que es lo que tú dices y es así no la gente generalmente cuando buscamos ayuda pues cuando llegas a un punto de saturación del sufrimiento ya no me aguanto ni yo o sea necesito algo porque no soporto y está bien yo creo que es la única función del sufrimiento es esa no de que llegas a un punto que te tengo que cambiar tengo que transformarme tengo que hacer algo y en ese sentido pues bueno está el recurso de buscar alguien pero la idea yo creo que lo ideal vamos a decirlo así claro no todo el mundo tiene esos recursos no clubes de élite que digan yo tengo una persona aquí o dos o psicólogo un coach o alguien o lo que sea que me ayude con todos los jugadores en sus procesos de acompañamiento para ayudarles a desarrollarse a crecer a profundizar en su autoconocimiento a descubrirse a saber en qué son buenos cuáles son sus talentos sus cualidades sus fortalezas sus virtudes sus puntos ciegos sus obsesiones sus creencias limitantes sus deseos sus necesidades todo ese proceso realmente es imprescindible para todo el mundo y te va a ayudar cuando las cosas se compliquen pero también cuando te vaya muy bien es decir es un proceso que te sirve para trascenderte para equilibrarte para evolucionar para aprovechar todo lo que pasa en la vida te lo traes y lo utilizas como energía para seguir creciendo pero eso en la práctica cualquier persona que no esté viendo que pueda estar en este momento en una situación buena en una situación mala cualquier jugador cualquier padre madre o lo que sea luego cómo da el paso a dónde acude porque entiendo igual tú no te mojas pero sí que los coaches no todos son iguales no tienen el mismo punto de vista no todos los psicólogos psicólogos valen igual porque esto va mucho también de saber expresarte de convencer que pueden hacer no sé la verdad es que sí estoy de acuerdo contigo en que esto es un arte también hace muchos años en un instituto de coaching deportivo pensando formar coaches como si fuera bueno más forma como mecánicos informas coaches hasta que te das cuenta que esto es personal intransferible no cada cual tiene y eso tiene que ver también con el proceso de desarrollo individual con el mío también no darte cuenta de que me que yo soy de una manera y claro tú eres de otra distinta tu forma de hacer coaching de generar la confianza tus recursos tu forma de ver la vida de sentirla de actuar va a ser muy diferente a la mía y desde ahí vas a compartir lo que tienes que será muy diferente de lo que puedo compartir yo aunque tengamos una estructura si eres un coach no oficial homologado ortodoxo pues mantendrás un poco todo esto no pero pero bueno como yo te decía que yo me escapo un poco de ahí pues pues entiendo que es buscar apoyo bueno hay cantidad de gente competente profesional y muy capaz y luego es el tema es que te sirva esto es como todo de repente igual en la primera conversación sientes que se pone que hay una conexión que sientes una energía diferente que hay un feeling que sientes que puedes confiar y a partir de ahí puedes comenzar un proceso pues si no sientes eso es difícil que algo pase realmente para que algo pase tiene que haber una especie de sintonía no sé si magia pero una conexión si tiene que haber una conexión fuerte los son diferentes los deportistas les funciona la cabeza de otra manera muchas de los ensalzamos que los deportistas son metódicos los deportistas son súper pero hay de todo pero son diferentes a las a las personas de la calle no yo creo que no yo creo que los deportistas son seres humanos estándar que les apasiona mucho algo y que están dispuestos a pagar un precio por alcanzar sus objetivos eso sí les diferencia pero cada uno en su vida fuera del deporte pues también tendrá sus pasiones y trabajarán por conseguir sus cosas no a nivel personal familiar profesional por estas tienen la suerte que tiene algo que les apasiona mucho que generalmente su deporte y a partir de ahí pues no todos están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para mejorar es como decía decíamos antes nick faldo no solo los buenos quieren mejorar por eso son buenos decía él ahora es que mejorar no es gratis mejorar mejorar hay que pagar un precio es incómodo es doloroso hay que ponerle mucha atención mucha energía mucha práctica de entrenamiento te tienes que mostrar muchas veces torpe cometer errores mostrarte vulnerable a veces pasar un poco de vergüenza claro todo eso todo eso el cerebro lo identifica como dolor y va a hacer todo lo posible para que ni siquiera lo intentes entonces yo a los los deportistas los buenos los delites son los que están dispuestos a pagar el precio en todos los sentidos y y mostrarse vulnerables y pedir ayuda cuando toca y pagar el precio de entrenar de sacrificarse no es sacrificarse en realidad sacrificio es una palabra claro que tampoco en el deporte yo no lo utilizo cuando alguien dice no he sacrificado mi juventud para ser deportista no es verdad tú has elegido has elegido no salir por la noche porque preferíais estar muy bien el día siguiente para entrenar o para jugar porque considerabas que eso te aporta más valor que salir por la noche si fuera al revés saldrías por la noche o sea no sacrificas nada en realidad simplemente pagas el precio que merece porque tú consideras que alcanzar ese objetivo te va a hacer ser más feliz pero sí que vives otra vida diferente y eso cuesta amoldarse vives la tienes 20 años entras en un mundo de mayores en profesionales te das cuenta que todo tu entorno vive a tus amigos tu cuadrilla vive en otra cosa y te da la sensación de que te pierdes algo vives otra otra vida pero tomas tu elección es una decisión estábamos hablando de pagar el precio ya te digo que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio pues que nadie en esta vida no sé nada es gratis cuando tú quieres conseguir algo vas a tener que pagar el precio el deporte es igual no es que yo renuncio no renuncias a nada yo cuando me comprometo con algo digo que sí a cosas y digo que no a otras cosas el compromiso es una elección es una decisión personal me comprometo con mi carrera bueno implica muchas cosas y no siempre una cosa es decirlo y otra es hacerlo no pero hay muchos jóvenes que están dispuestos a pagar el precio sin garantías de éxito ojo que esto es lo interesante entonces por eso digo cuando hablamos de sacrificio parece que yo parece que la vida me debe algo con todo lo que yo he sacrificado por esto espero que la vida me dé no funciona si tú tomas tus decisiones sin garantías de nada no eso es lo más apasionante de todo no simplemente la sensación de cuando haces lo que debes pues de poder salir cada día de tu entrenamiento de tu partido con dignidad y honor no saber que estás haciendo lo correcto lo que quieres lo que te apasiona y luego la vida decide pues qué es lo que te da no a veces a veces tienes premio y otras veces no y eso no quiere decir que el camino no merezca la pena hay que aprender a aceptar y sobre todo muchas veces a resignarse no a conformarse entiendo esto es lo que hay y eso te da paz pero fíjate esto es lo que hay se puede interpretar de dos maneras muy diferentes esto es lo que hay puede decir resignarse que tú decías no bajar los brazos rendirse y bueno esto es lo que hay o puede querer decir todo lo contrario pues esto es lo que hay y con esto juego lo que toca esto es lo que hay no hay garantías de nada y acepto las reglas esto es lo que hay y con esto yo voy a hacer mi mejor versión voy a dar todo lo que tenga voy a hacer todo lo que pueda y voy a confiar en la vida y si ni así ganas o consigues tu objetivo ahora que ver que es ganar también es que ganar también habría que hablar una hora entera sobre que es ganar ganar que es ganar cuando gane seré feliz cuando consiga este título seré feliz cuando sea esta chapela seré feliz y si yo te digo que no es así digo que es una trampa perversa entonces qué conocerás muchos ganadores de chapelas que no son más felices que tú sobre todo dura un instante exactamente confundimos la emoción con la felicidad claro que sí yo escuchaba escariolo me encantó esto que decía no hace cuando ganó el último título europeo en verano no con un equipo y no estaban ninguno de los buenos eran el 8 en el ranking sale campeón decía cómo es esto dice mira las medallas se guardan al final en la vitrina se quedan ahí las emociones duran lo que duran tres días una semana lo que dure y lo que nos queda son los vínculos que hemos construido y que nos ha hecho ser este equipo extraordinario y nunca esto es lo que nunca vamos a perder entonces dices es que ganar ganar confundimos a veces la emoción emociones con felicidad no emociones de éxtasis de euforia y tal y está muy bien claro que sí pero eso no es la felicidad la felicidad es otra cosa hablando en el deporte quiero decir posiblemente la felicidad tenga más que ver con aprender a estar cómodo en la incomodidad la felicidad puede ser una conquista diaria tu capacidad de pensar bien cada día tu capacidad de adaptarte a lo que está pasando y dar lo mejor de ti en cualquier circunstancia tu capacidad de vivir dignidad y honor cada día igual eso está más cerca y a veces hay guindas al pastel que decíamos antes pero yo creo que es una confusión pretender que o pensar que cuando sea campeón seré feliz te estás perdiendo todo en realidad y además es trampa no va a pasar a los deseos hacen promesas de felicidad que luego el placer incumple una y otra vez porque dura muy poco entonces vamos con el gancho pensando no cuando 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 sea titular seré feliz no cuando tenga un contrato no cuando me traspase no cuando sea internacional y nunca pasa y yo no digo que no tengas deseos claro que sí eso es inevitable pero no te conviertas en esclavo de tus deseos o sea de alguna forma aprende a disfrutar mucho más de lo que está pasando cada día aprovecha cada experiencia para crecer para vivir más sereno para estar más feliz pero como una como decíamos antes con una conquista diaria no como puedo y no siempre es cómodo la mayor parte de las veces es incómodo de hecho y aún así merece la pena hay mucha gente que conocemos que ha dado su vida por pone su vida al servicio de un trabajo para tener un estatus para lograr ese objetivo los deportistas en gran manera ponen su vida al servicio de un resultado entiendo que tu trabajo es mucho de hacerles consciente hacerles ver y hacerles conscientes de que vean de que de que esto va más del día a día no de vivir el momento y de organizar un poco su entorno para que eso es para que tenga mayor peso que simplemente el juego de lo que pasa ahí en una hora de partido eso es porque además yo creo que se produce una paradoja muy interesante no cuanto más te enfocas en el resultado cuanto más atención pones el resultado más te alejas del resultado porque lo que te entra es angustia te entra ansiedad te entra preocupación te entra miedo y si y si y si te desconectas del momento presente de las tareas de lo que tienes que hacer de tu entrenamiento de todo tu cuidado de la nutrición de alimentarte bien de descansar de entrenar y al revés quiero ganar y quiero ser campeón ya está este es mi objetivo ya está y lo tengo claro ese es mi faro y a partir de ahí pongo todo el foco mi atención mi energía mi esfuerzo en las cosas que dependen de mí en cada día en cada momento en cada tarea en cada entrenamiento en cada ejercicio en todo esto y paradójicamente cuanto menos pienso en el resultado y más me enfoco en mi rendimiento más me acerco al resultado es una paradoja cuanto más me enfoco el resultado más me alejo cuanto más me enfoco en el rendimiento más me acerco entonces una parte del proceso o de mi trabajo o me gusta enfocarlo así es ayudar a los deportistas a enfocarse mucho más en ahora en este momento que está pasando que estás haciendo que estás pensando cómo te estás sintiendo y qué estás haciendo desde ahí y esto que estás haciendo te acerca o te aleja del resultado que estás buscando ya no sólo en el campo o en la cancha tal sino en tu vida tu vida es tu pareja tu familia tu vida en tu día a día cuanto más cuanto mejor estés cuanto más a gusto estés con tu vida estás mucho más cerca de alcanzar el resultado sabes es una paradoja compleja no porque realmente parece joder pero aquí estamos para ganar como si yo no lo supiera joder llevo toda la vida en deporte ya sé para qué estamos pero yo creo que te va a ayudar te va a acercar más a ganar desapegarte del resultado que estar todo el día enganchado con el resultado y de hecho el resultado se va a dar cada partido y tal y cual y la segunda pregunta es cuánto tiempo tardas en cuando cuando viene una derrota o incluso cuando viene victoria en volver a enfocarte enseguida en tu día a día en lo que toca en tu tarea en lo que te ha acercado a la victoria o lo que te va a permitir tener una victoria más adelante sufrimiento innecesario quedarte enganchado a la derrota no he jugado he perdido la crítica el público el tanto que haces yo y la culpa es de la derrota o sea que todo este es jodido cinco días después la culpa es del domingo hostia tío eso no te lo compro y todo eso es un desafío que yo creo que se resume mucho en lo que hablamos al principio no me gusta pensar me gusta pensar no digo que lo haga pero que que ayuda a los deportistas ayudar a pensar bien no me parece que eso a mí me hubieran contado cómo funciona el proceso me hubiera encantado sientes bueno ahí habría debate interesante no los los más profundos dicen que que no empieza todo en el pensamiento sino que empieza ya en cosas que están ahí profundas no que son las que generan los pensamientos pero si lo simplificamos un poco final tú haces una interpretación de lo que pasa pasa algo y tú piensas algo y cuando tú piensas algo evidentemente lo primero que te viene es una emoción te sientes de una manera y de una emoción pues surge una acción o una reacción muchas veces porque porque eso que hacemos ni siquiera la hemos pensado es automático reactivo es inconsciente entonces es mejor una vez más una reacción y si se te pasa una vez pues no pasa nada es tener un mal día un mal momento pero eso se repite habitualmente si esa forma de interpretar genera emociones parecidas y comportamientos parecidos eso va creando hábitos y los hábitos al final el sumatorio de hábitos pues definen el carácter de un deportista de una persona y eso los griegos a secuencia acaban diciendo que el carácter determina tu destino pero el deporte se trabaja mucho los hábitos hábitos de entrenamiento de descanso de nutrición de preparación de fisioterapia de agua de fuerza de gimnasio o sea se intenta que los deportistas tengan los hábitos los mejores hábitos que les ayuden a alcanzar su mejor rendimiento y en mi opinión el primer hábito que hay que desarrollar es el hábito de pensamiento qué estás pensando ese es el primer hábito que habría que empezar a dar una vuelta cómo puedes mejorar ese hábito de pensamiento ejercicios prácticos o pues lo primero es tomar conciencia de darte cuenta como siempre darte cuenta que estás pensando y a partir de ahí pues claro tiene mucho que ver con conocerte con un trabajo de autoconocimiento porque eso tiene que ver muchas veces lo que estás pensando tu cosmovisión tu forma de interpretar la vida pues tiene que ver con tus necesidades básicas tus deseos más profundos tus miedos más profundos que vienen derivados de tus necesidades las estrategias que desarrollas para satisfacer esas necesidades y generalmente todo eso suele ser inconsciente mecánico y automático entonces ponerle foco a eso ponerle atención te permite equilibrar esas cosas pues posiblemente modificar algunas estrategias que no te están funcionando que son disfuncionales vamos a llamarlo así y cambiarlas por otras pero todo empieza por darte cuenta entonces para mí el proceso uno de los procesos muy importantes de todos estos acompañamientos es trabajar con el deportista pues su proceso de autoconocimiento ¿no? darte cuenta y a partir de ahí pues aceptar, integrar que esa es tu naturaleza y hay cosas que no vas a poder cambiar que vas a tener que a ver cómo lo ajustas, lo equilibras y tal y hay otras cosas que son potencialidades, recursos, talentos que son los que tienes que subirle tres puntos ¿no? y eso es un proceso la verdad es que es muy energético ¿no? de repente dices joder, no hay nada roto en mí, no hay nada malo, no hay nada roto ni nada que arreglar ¿no? y eso te da mucha calma también ¿no? mucha serenidad y entender que ya tienes todo lo que necesitas para hacer lo que tienes que hacer ¿no? que la naturaleza es muy sabia y que te da exactamente todo lo que necesitas y que no necesitas meter nada que no esté dentro ya entonces es un trabajo como te digo de reconectar ¿no? es como un recuerdo de lo que ya eres pero que no lo sabes o no te has dado cuenta y bueno pues la verdad es que es chulo estamos hablando del deportista pero hay un aspecto muy importante que es el entorno del deportista es decir, sobre todo en todas las fases de su carrera ¿no? en la carrera incipiente en la que se está formando son aquellos padres, madres, entrenadores, entrenadoras, etc. que están en el entorno del deportista que entiendo que en las épocas jóvenes es cuando dicen que se forma el carácter ¿no? entonces ¿qué les podemos decir a toda esa gente respecto de su responsabilidad? porque muchas veces se parte desde el desconocimiento es decir, tengo a mi hijo o hija jugando a lo que sea y entonces yo intento ayudarle pero yo nunca he estado en esa situación por lo tanto no tengo ni idea de lo que le tengo que decir o no le tengo que decir ¿cómo puedo ayudarle para formar a mi hijo en ese aspecto también mental? para que la postre, pues bueno, tenga herramientas suficientes para salir de esas situaciones porque hay un trabajo enorme, vemos de todo en los frontones, en los campos de fútbol, entrenamientos a ver, a mí no me gustaría enjuiciar a los padres y a nadie porque seguramente lo hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, con lo que saben y en el nivel de consciencia que está cada uno seguramente lo que más quieren es que le vaya bien a sus hijos y desearán lo mejor para ellos y creerán que hacen todo lo conveniente y adecuado para su desarrollo evidentemente ves comportamientos, no sé todos los vemos en campos de críos o tal Sí, pero hablo más también del día a día o sea, después de un entrenamiento, en una cena o en el coche a tu hijo le tienes que decir, ¿qué le dices? ¿cómo te comportas con él? Yo tuve mucha suerte, yo mi Aita era, bueno, era socio del atleti un enfermo del fútbol y yo jugaba en el atleti de crío y me iba, no me daba nada en la lata ni en los campos estaba discreto y tal, y era muy, muy forofo y yo no recuerdo jamás que mi Aita me diera la lata con eso nunca me decía nada, ni me daba algún consejillo pero no era pesado, me respetaba mucho, me dejaba mucho espacio y bueno, pues con el tiempo se lo agradecí mucho realmente era así yo sinceramente, claro que a los críos, lo hablábamos antes lo comentábamos antes de empezar que la vida es muy caprichosa y de repente los caminos son inescrutables y lo que parece una cosa se convierte en otra y al revés entonces, el que vaya a ser deportista posiblemente mi creencia es que va a ser, lo va a ser sí, sí, entonces deja que la vida fluya y que vaya haciendo lo que tiene que hacer hombre, ya, pero joder, si está aquí si de ficha la Real con 14 es mejor que si sigue no sé dónde con 12 o en su club pues no lo sé no sé si es mejor, es peor y tú tampoco ese es el tema, que nadie sabe, ¿no? entonces, no sé, dejar que las cosas fluyan a mí me parece que eso es una buena iniciativa que los críos disfruten con lo que hacen que veas que están contentos que están a gusto en sus equipos haciendo deporte no sé, yo creo que eso es lo más relevante lo más trascendente y entender que, no sé, en el caso del fútbol o la pelota, incluso la pelota como profesión pues no sé, hablábamos antes que tampoco a nivel económico evidentemente no tiene nada que ver con el fútbol pero en el fútbol, no sé estadísticamente igual es más difícil es más fácil que te toque la lotería que ser futbolista profesional entonces, no sé, yo a mí lo que me encantaría no tengo hijos que juegan a fútbol que hagan deporte pero si tuviera hijos pequeños me encantaría verles disfrutar estar felices, contentos pasarlo bien desarrollar valores de trabajo en equipo si fuera el caso no sé, sentir que se desarrollan adecuadamente para mí eso sería suficiente pero entiendo, oye, que cada padre tiene su igual los padres lo que tienen que hacer es el trabajo, es con ellos mismos posiblemente igual tendrían que dar una vuelta a decir, a quién necesito ser yo para mi hijo esa es una pregunta potente o qué necesita mi hijo de mí ahora que yo sea su manager, su representante su entrenador o que sea su heita o su ama no sé igual te lo tienes que plantear entonces son preguntas un poco es como esos padres que a la vez son representantes ya del hijo de tal aparte de una edad bueno, eso es un conflicto latente bastante interesante porque tu hijo va a ser deportista 10 años pero va a ser tu hijo toda la vida igual en 10 años quiebras la relación porque se juntan muchas cosas se mezclan y hay conflictos difíciles de evitar no sé creo que ahí los haitas, las amas deberían hacerse un proceso de decir, bueno ¿quién necesito ser yo para mi hijo en este proceso durante estos años? ¿o qué necesita él de mí? ¿o quién quiero ser yo para él? igual con esas preguntas cambiarían las respuestas ya hemos comentado al comienzo de esto que te conocimos en gran parte también porque yo aquí en la tuna te menciono tendrás tu secreto profesional pero ¿por qué es diferente Joaquín de la Tuna? todo el mundo que le ve en la cancha dice este chico es diferente parece que controla la escena en los partidos igualados llega al final y siempre da un puntito más que el resto en los días importantes nunca falla se expresa de forma correcta siempre es el Federer de la pelota parece que es un tío perfecto ¿por qué es especial Joaquín de la Tuna? tú que le conoces más profundamente bueno esa es su naturaleza quiero decir él de alguna forma trabaja mucho para eso le gusta ser un referente le gusta busca ser ejemplar busca ser excelente en realidad excelente en lo suyo y ser excelente es muy exigente hay que trabajar mucho para ser excelente y en todos los ámbitos y Joaquín además bueno pues tiene la humildad necesaria para pedir ayuda cuando la necesita claro eso también es de ser muy bueno necesito a Joaquín recuerdo en aquel momento yo creo que lo comentaba él después de la final con Haka creo que fue aquí además el 2020-2021 sería así el 20-2021 el 20 sería así pues bueno pues fíjate lo que ha logrado aquella final y toma la decisión de decir oye necesito si quiero mejorar necesito ayuda y bueno en aquel momento por amigos comunes pues estuvimos un tiempo trabajando juntos pero todo el trabajo es suyo o sea absolutamente es suyo todo el mérito es de Joaquín y todo lo que él hizo en aquellos meses parte de su ambición de su deseo de su hambre de mejorar de seguir creciendo de no pararse y luego todo el resto es talento ahí ya no hay nada no tengo nada que decir ¿todo el mundo vale para recibir coaching? para recibir para vivir y hacer un proceso de estos? a ver yo creo que como decía antes esto es para los buenos yo creo que todos somos buenos pero no todos a la vez quiero decir cada uno tiene su momento y por eso que cuando pues cuando la vida te desafía a veces la vida te lleva a un límite precisamente para eso que decíamos antes te llega un punto de saturación de sufrimiento para que tú te replantes a ver si voy a ser yo yo me estoy viajando todo el día de la vida y tal y si soy yo y cuando alguien tiene la humildad de darse permiso para afrontarse esa pregunta o esas respuestas o verlo de otra manera pues a veces a veces y no siempre pues encuentra respuestas a la primera y si no será a la segunda a la tercera o a la cuarta o con una persona o con una disciplina o de otra manera entonces yo creo que el coaching no es la respuesta a todas las cosas para nada simplemente cada uno encuentra sus respuestas en su sitio en su momento otros lo ven haciendo reiki otros haciendo meditación y otros de otra manera yendo a vivir a la naturaleza no sé pero que creo que a ver a todo el mundo a todos necesitamos en un momento dado vamos a tener situaciones de crisis de mucha dificultad incluso pues 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 noches oscuras ¿no? llevándolo al límite un poco por decirlo de forma poética ¿no? y ahí pues posiblemente todos vamos a necesitar a alguien que nos apoye que nos ayude igual que sea a nivel profesional o no profesional entonces yo creo que tener la la humildad de reconocer eso en un momento dado pues es una es una ayuda hay clubes o hay equipos pues que se ha dado cuenta de que no hace falta llegar a un punto de de lo que hablamos de saturación o de crisis total sino que el proceso igual se puede ir aprendiendo sobre la marcha como afrontar estos desafíos de una forma sin ser tan tan traumático ¿no? sin decirlo se va a aprender a bueno a afrontar la vida de otra manera a estar más sereno a estar más tranquilo a aceptar la vida como viene aceptar que no es resignarse que decíamos antes ¿no? aceptar es comprender que las cosas pasan para algo que todo tiene un porqué un paraqué un sentido profundo y a veces aunque tu mente no lo entienda porque tu mente no está diseñada para entender la vida está diseñada para ir funcionando por aquí pues más o menos ¿no? pues bueno pues aunque tu mente no la entienda pues no pelearte tanto con la vida y empezar a aceptarla como viene y eso no tiene nada que ver con resignarse sino lo contrario yo acepto lo que está pasando y voy a ver qué hago con esto ¿no? cómo soy capaz de dar mi mejor versión en esta situación pero huyendo un poco de toda esta queja de todo este lamento permanente de este victimismo de la excusa de la culpa de la justificación ¿no? yo creo que eso es lo que realmente lo que más daño nos hace ¿no? de todo esto hablan los estoicos que ahora se ha puesto como un concepto súper de moda ¿no? hace 10 años tampoco se hablaba tanto de esto pero parece que de repente hemos visto la luz ¿no? con marca Aurelio etcétera etcétera los estoicos hablan de todo esto ¿no? ¿por qué es una palabra un concepto tan potente? bueno a ver yo creo que esta filosofía es tremenda me parece extraordinaria y sobre todo para pues igual ahora se ha puesto un poco más de moda porque los tiempos son convulsos otra vez ¿no? turbulentos digamos que todo es muy inestable hay mucha incertidumbre hay mucha duda sobre todo en todos los ámbitos y necesitamos afrontar necesitamos una filosofía de vida que nos ayude a navegar toda esta turbulencia con un punto de serenidad ¿no? entonces estos tipos hace 2.300 años ya desarrollaron una filosofía que hoy en día incluso alguna rama de la psicología como es la la cognitiva conductual que posiblemente sea la que más evidencias científicas tiene pues confirma que la filosofía estoica pues bueno que es la base no voy a decir no sé si al 100% escuchaba hace poco una entrevista en la radio como se llama ahora se me ha ido el nombre este psicólogo catalán Santandreu que decía que la psicología cognitiva es 100% filosofía estoica es decir que la ciencia poco a poco está validando confirmando conceptos ideas recursos estrategias técnicas que los filósofos hace 2.000 años los estoicos hace 2.000 años ya tenían claro hay que tener en cuenta que hace 2.000 años no había no había psiquiatras ni psicólogos ni pastillas había filosofía y la gente tenía pérdidas y tenía exilios y tenía muertes y tenía un montón de cosas y lo que utilizaba era filosofía claro entonces es un recurso extraordinario entonces para mí el deporte de élite la vida en general pero hablando del deporte pues desde hace ya muchos años o algunos años yo trabajo mucho con la filosofía estoica porque siento claramente que es un gran recurso claro trabajar no es leer trabajar es trabajar trabajar es empezar a es como que son muchos conceptos muchas citas muchas ideas muy poderosas muy potentes que te ayudan también a reprogramar tu mente que hablábamos antes empezar a pensar bien en lugar de pensar de forma automática inconsciente mecánica empieza a a integrar pensamientos ideas conceptos que te van a ayudar y bueno pues yo creo que son recursos excelentes para trabajar una mentalidad más fuerte o sea que al final cuando hablamos de Nadal la mentalidad más poderosa el más fuerte y tal pero que tiene Nadal Nadal la mente es como todo pensamientos y emociones entonces que hace Nadal Nadal piensa muy bien siempre todo el rato y yo le he escuchado una frase y decía la mayor pelea que tengo cada día es con las voces que resuenan dentro de mi cabeza Nadal o sea si eso le pasa a Nadal imagínate al resto de los humanos y entonces bueno la filosofía estoica es un recurso extraordinario podemos partir de la premisa básica de Marco Aurelio decía la calidad de tu vida depende de la calidad de tu pensamiento ahí se reduce o se recoge todo lo que ello supone o sea que no es que las cosas te vayan bien para que seas feliz o que estés bien sino es cómo eres capaz de interpretar las cosas que te pasan ellos los estoicos parten de la premisa que saben que la vida a veces duele y es así entonces la diferencia entre el sufrimiento y el crecimiento está en la decisión que tomes sobre qué vas a hacer con el dolor duele duele una cosa es sufrir depende de lo que hagas y vas al rol de víctima y a la queja y a la culpa y a pelearme con la vida o vas a crecer y dices bueno está pasando está pasando esto es lo que hay y ahora qué voy a hacer yo quién voy a ser a qué me voy a atrever a qué me voy a dar permiso qué voy a aprender de esto en qué me voy a transformar cómo voy a comportar cómo voy a pensar cómo voy a vivir y eso evidentemente es un trabajo que hay que hacer eso no sale solo porque todos por defecto nos vamos a ir aquí por defecto pero los buenos son capaces de irse aquí algunos lo tienen de serie joder hay gente pues oye no sé serán estoicos de nacimiento pero el resto pues lo tenemos que currar que yo no voy a ser estoico en mi vida pero como utopía me encanta tener como referente a Marco Aurelio a veces me pregunto joder qué haría Marco Aurelio en esta situación y me ayuda entonces muchas veces yo a muchos jugadores les pongo el nombre compuesto Joaquín Aurelio Altuna claro y Joaquín Aurelio cuando está muy liado le digo ponte el casco romano y pregúntate qué haría Marco Aurelio y te vienen otras respuestas y te cambia la emoción y te dan otras posibilidades de acción hay otro libro que también es un libro de cabecera para cualquier deportista que es el juego interior del tenis luego hay una saga que ya se fue en el juego interior del trabajo y tal pero el juego interior del tenis que como yo por lo menos cuando me lo leí como idea básica era que el cuerpo sabía reaccionar o sabía jugar mejor que la mente entonces que lo que había que hacer era distraer la mente ¿es esto así? Sí hombre Timothy Galway ese es el referente posiblemente pues uno de los de los referentes del coaching es Timothy Galway él incluso contaba una anécdota él jugaba al tenis de veteranos y había alguna vez que estaba jugando con un rival que le estaba machacando con el servicio entonces cuando fueron a cambiar de cancha y tal le dijo oye explícame vaya día que tiene estás con el saque me estás matando con el saque ¿cómo lo estás haciendo? y el otro se puso a explicar ahora tiro la pelota más arriba entonces la hago del hombro entonces la cojo arriba y tal bueno el siguiente servicio doble falta doble falta doble falta cuando la mente interfiere generalmente en procesos como jugar pues realmente lo que haces todo lo ralentiza todo lo tensa todo lo complica entonces yo número uno yo número dos hay una forma de verlo que es cuando la mente no está ocupada pues está preocupada preocupada entonces cuando sales al campo preocupado pues posiblemente estás mucho más desconectado de tu cuerpo que es el que realmente sabe jugar tu cuerpo es el que entrena toda la vida para jugar y de repente llega el partido y tu mente dice no yo te digo con lo que tienes que hacer no por favor entonces se trata mucho de ocupar la mente en el campo cuando Nadal en los descansos se pone a mover botellas y está por aquí manías joder que maniático y tal maniático sí maniático porque es muy inteligente y tiene muchos recursos entonces en ese momento ocupa su mente colocando botellitas y le está totalmente conectado al momento presente y cuando va a sacar empieza a tirarse aquí y de aquí y se tira del pantalón y del culo y tres warning y sigue botando ¿no? ¿qué está haciendo? joder que es un maniático eso nada otra vez está haciendo lo mismo su mente ocupada contando botes y tirando y él totalmente presente en este servicio y no hay nada más ni el juego siguiente ni el anterior solo este servicio entonces esa conexión al momento presente es uno de los elementos clave para los deportivos de élite para cualquier deportista estar conectado al momento esa es una película extraordinaria que ahora que lo has de ese libro El guerrero pacífico que acaba la película con las tres preguntas ¿dónde estás aquí? ¿qué hora es ahora? ¿quién eres? este momento muy difícil la verdad pero bueno hay que intentarlo como utopía y dices bueno si algún día igual algún día llego a eso a ver si me voy moviendo la utopía como decía Galeano pues sirve para avanzar nunca la vas a alcanzar pero te sigue para ir progresando ¿qué herramientas podemos tener? una de las herramientas que decía el juego interior del tenis para los deportistas que nos ven es uno por ejemplo en el tenis que puede servir en la pelota intentar fijarse en las costuras de la pelota cuando la pelota venía intentar centrarse en eso y después hacer el gesto de forma natural ¿qué otros aspectos trabajas tú? ¿qué herramientas les das a los jugadores para desconectar la mente en el juego? bueno eso que paguen eso es confidencial no quiero decir que mira tú no sé no le he visto a Jokin este último año porque he estado fuera no le he visto jugar pero bueno tú fíjate en Jokin a ver lo que hace y me cuentas a ver si debes hacer cosas diferentes una de las cosas que hace por ejemplo es cuando va a sacar en los tantos importantes maneja muy bien los tiempos si ve que el rival ha fallado saca toda leche si ve que el rival saca más despacio pero se para dos segundos antes de sacar y entonces luego ya va a lanzarse al saque otros cogen la pelota pim pam y cogen un lanza que salen se para y luego va al saque bueno él tiene sus recursos para estar conectado a ese momento el momento del saque bueno pues un momento súper importante y se trata de estar conectado a ese momento presente y cada cual desarrolla sus propios recursos cosas que les funcionan una vez que ya descubres la importancia que tiene eso cada cual tiene sus recursos otros harán otras cosas otros le pegan aquí un bombazo cada uno hace cómo conectar con este momento o caminar o bueno da igual lo que sea el tema es que tengas un recurso que te permita conectarte a este momento ya ha pasado el tanto anterior todavía no está el siguiente solo hay esto y vivir la experiencia de otra manera es decir de alguna forma es evitar que la mente interfiera que la mente te preocupe que la mente te anguste que la mente se ponga a hablar porque hay que la mente se pone a hablar cuando la mente está preocupada pues ya tú no estás ocupado entonces el tema es tratar de estar conectado al momento y de poder vivirlo así pero creo que cada cual tiene que desarrollar sus propios recursos una vez que lo entiendes que lo experimentas pues ver que te funciona que no son las rutinas que te pueden servir incluso antes del partido desde por la mañana o sea empezar a vivirlo de otra manera definar diseñar una rutina que te sirva ir conectando llevándote a ese momento y poder vivirlo con serenidad con calma y con mucha presencia eso decía Martín el entrenador de Osasuna la bruja de campanas pensar es malo y pensar mucho muy malo no sé si es todo cierto esa frase es muy mía y Martín la repite hasta la bueno Martín 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 fue un personaje muy peculiar porque yo creo fue de los primeros que hizo el máster cuando lo hacíamos ahí en la Federación Española de Fútbol y claro no era el perfil la verdad yo cuando le veía digo Martín esto no es para ti yo le desafiaba mucho no te veo haciendo esto yo como no como que no vas a ver te vas a enterar y la verdad es que fue un momento muy delicado era un momento difícil para él y bueno le aprovechó aquella situación para cambiar muchas formas mucho su forma de pensar de relacionarse con los jugadores y le ha ayudado mucho en aquel momento cuando decimos pensar es malo y pensar mucho muy malo nos estamos refiriendo a esto o sea realmente hay que distinguir entre pensar y reflexionar tú puedes reflexionar sobre una situación analizarla bien tomar una decisión y tirar para adelante pero no es lo que hacemos habitualmente nos quedamos enganchados ahí al pensamiento pensamientos inútiles negativos muchas veces incluso autodestructivos pensamientos que nos hacen mucho daño nos quitan mucha energía nos limitan mucho nos bloquean nos agarrotan y desde luego te impide rendir o te alejan de tu mejor rendimiento años luz se llama jugar a la pelota jugar al fútbol no se llama trabajar a la pelota o trabajar al fútbol entonces jugar implica o requiere un estado de conexión a la experiencia de presencia de disfrute de gozar de estar ahí muy conectado al momento presente y la mente lo que hace generalmente una de sus cualidades esenciales es desconectarte del momento presente y llevarte a otro sitio al futuro o al pasado pero es que el juego es aquí entonces cuando hablamos de pensar es malo y pensar mucho muy malo nos estamos refiriendo básicamente a esa situación vamos a ir terminando Immanuel pero antes de terminar quiero hablar de una faceta de los deportistas como de cualquier persona también pero sobre todo de los deportistas que lo notan mucho que es la fase final de su etapa deportiva uno saber encontrar que esto ya se ha acabado y segundo cómo vives esos días de después ese vacío emocional que me imagino que sentirán eso cómo se puede trabajar con la interioridad viene bien por ejemplo como hace Piqué meterse en otras historias para tener cierta tranquilidad de que en el día y mañana voy a estar ocupado o realmente tienes que tener plena atención en lo que estás haciendo para poder rendir al máximo pues esa pregunta es muy interesante la verdad en el caso de Piqué yo creo que cada uno funciona de acuerdo a su naturaleza hablábamos antes que eso tiene que ver con el autoconocimiento a veces eso es más una huida hacia adelante por no querer vivir precisamente ese vacío que se va a producir sí o sí entonces lo quiero ocupar con un montón de cosas porque me da tanto temor afrontar el sufrimiento de la pérdida que no quiero sentirla entonces me ocupo con un montón de estrategias hay otros que lo vivirán diferente pero lo que es inevitable es que ese momento va a pasar y realmente se vive como un duelo en realidad es una pérdida ya no eres pelotari has sido pelotari toda la vida pero ya no eres futbolista claro yo no conozco ex abogados o ex médicos o ex arquitectos pero sí conozco ex deportistas entonces esa pérdida en realidad es como que te quitan la identidad ya no eres esto y eso es muy doloroso en realidad entonces hay que vivirlo de esa manera y es un duelo que hay que pasar antes o después pero hay muchos que se quedan enganchados entonces nosotros éramos nosotros hacíamos nosotros jugábamos pero el problema es que no han superado ese duelo y lo sufren y sufren mucho porque se han enganchados en aquel momento yo conozco jugadores de mi edad que todavía en la foto de whatsapp tienen su foto de jugador que yo pienso hostia tío donde estás tío que tú ya no eres ese joder que ha pasado los últimos 30 años que has hecho con tu vida entonces yo creo que ese momento hay que prepararlo porque va a pasar a veces hay que vivirlo con calma con serenidad echarle una lacrimita dejar que cicatrice darte un tiempo para ti puede ser un momento excelente para esto que estamos hablando para descubrirte para conocerte para ver qué es lo que te gusta para ver que eres bueno para darte permiso para probar pero con calma con tranquilidad mientras van apareciendo otras posibilidades en general no suele ser así y se suele dilatar eso porque a veces bueno me retiro con 33 35 y sigo ahora me meto a tal pero va a pasar igual con 40 o con 42 te va a venir te va a venir igualmente porque no has hecho ese proceso y en general bueno pues yo conozco no te voy a decir la totalidad pero mucha gente pues el proceso lo tiene que vivir yo en mi caso pues no tuve opción porque tenía que currar porque como no había sido un gran jugador pues tenía que buscarme la vida y meterme en el proceso entonces ya lo iba preparando con tiempo quiere decir no me llegó yo unos años antes ya estaba pensando en hacer cosas y tal entonces tuve esa suerte esa fortuna pero los que de alguna forma tienen dicen no es que ya tengo la vida resuelta eso es una expresión muy muy jodida la vida no es un problema resolver en realidad ya tengo dinero para mi vida pero eso no es que tengas la vida resuelta la vida vas a tener que vivirla igual la vida va a seguir desafiándote retándote y haciendo cosas vas a tener que haciéndote quedan 50 años de vida entonces hay que completar todo eso pero ya no hacer no voy a hacer no ocio no ocio te va a durar te va a durar lo que te va a durar entonces yo creo que ese proceso hay que vivirlo hay que dejarle su espacio hay que gestionarlo adecuadamente y hay que entender que eso va a pasar y que de ahí aparecerán otras posibilidades que igual ahora no están disponibles para ti pero que haciendo el proceso bien pues posiblemente podrás seguir con una vida extraordinaria bueno para terminar tres recomendaciones para tener una buena salud mental o disfrutar más el momento tres recomendaciones si puede ser prácticas prácticas pues mira a mí una cosa que me va muy bien es conectar con la naturaleza yo paseo mucho por la playa por ejemplo a mí eso me conecta mucho con el momento presente y tal otra cosa es leer no el twitter y todo eso leer leer me parece que es algo no sé ya más cuando cuando ya no hablo solo de novela leer cosas que te gusten cuando dicen libros de autoayuda y lo miran con desprecio y joder si no te ayudas tú ¿quién te va a ayudar? lee aprende descubre tener un hobby del que te puedas aprender y leer y profundizar que te ayude a desconectar mucho y la tercera es tener conversaciones tener una vida social relacionarte con gente tener conversaciones conversaciones incluso pues eso conversaciones de verdad lo diría así compartir cosas de verdad esas cosas que que todos tenemos aquí en lo más profundo que son deseos anhelos preocupaciones ambiciones bueno pues todas estas cosas sueños que todos tenemos aquí que no solemos compartir con nadie pero que yo creo que compartirlas nos ayuda a conectar a reconectar y nos ayuda a hacer el camino compartido que creo que es la mejor manera de hacer el camino muy malo pues no te puedes dar más que las gracias Esquerri Casco por haber compartido tu sabiduría con nosotros a muchos seguro que les va a ayudar les va a hacer reflexionar les va a hacer pensar y a mí me lo has hecho por lo menos y una lección más que nos has dado así que muchas gracias Esquerri Casco pues gracias Miquel pero no es sabiduría al final lo que comparto con las personas es cosas que a mí me han servido oye pues a mí me ha servido esto o me sirve esto en mi vida y si la comparto contigo si a ti te sirve pues genial y si no pues sigue buscando así que Esquerri Casco Vale a mí ¡Gracias!